Hola, buenos días turis, bienvenidos sean todos ustedes, aquí estoy yo, que me senté dos segundos a ver si había llegado mi pasaporte, todavía dice enviado, pero no ha llegado a la oficina, me imagino que llega el lunes o martes, no sé, acuérdense que tenemos plebiscito este 16, todos los venezolanos que me ven y viven en el extranjero, todos los venezolanos que me ven y viven en Venezuela, tienen que ir a firmar en contra de este gobierno, tienen que ir a firmar porque no estaban pidiendo alguna salida, bueno, esta es una salida que muchas personas creen que es una pérdida de tiempo, pero en realidad no se está perdiendo ningún tiempo, así que vamos a demostrarle al mundo que el 80% o más de los venezolanos estamos en contra de pasar hambre de que maten estudiantes y de que nos quieran imponer una constituyente, así que todos, todos, todos salgan a firmar sin miedo, sin nada, salgan y todo el mundo a firmar, hoy amanecí con los ojos terribles y les quería decir algo para que entiendan un poquito la situación de Venezuela, ustedes saben que, pues aquí las medicinas no se encuentran, lo que yo estaba hablándoles ayer en el en vivo, que es muy difícil comprar medicinas porque las tienen otras personas que uno no sabe por qué las tienen y te las venden 20, 30 veces más del costo, les digo que si una medicina cuesta un dólar, ellos las venden en 100 dólares, 200 dólares, en serio, es así de duro, buenos días mi amor, buenos días, hola, se está despertando, voy a cepillarse, vamos a ir a comprar, comprar, no sé, no sé, algo para comer, sí, no tengo nada que darte, entonces, eh, me disculpan los ojos, en serio, lo están horribles, pero quiero que vean esto, miren, una persona tiene una lista de medicamentos, tiene hasta mi medicamentos para la mag, en serio, pero eso ni se le pregunta, una lista enorme de medicamentos, ven, cómo es posible que tú vas a la farmacia y no la encuentras, pero una persona tiene cantidades y cantidades de medicamentos y lo vende en una fortuna, es más, le voy a preguntar cuánto cuesta la medicina para el asma, solo por preguntar, a ver si me contesta, aunque tiene un número aquí, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, que coloco un número, vamos a ver, vamos a llamarlo para preguntar, porque, es interesante saber cuánto cobra, ¿verdad?, vamos a ponerlo en altavoz, ya vas a quitar aquí el ventilador, porque molesta, y vamos a preguntarle a la persona, en cuánto tiene la medicina para el asma, ya, vamos a llamarlo, déjame, déjame, necesito la otra mano, ok, voy a llamar a la persona, a ver, en qué precio tiene el budecor, hola, buenos días, hola, buenos días, mira, estaba llamando porque tienes publicado unas medicinas, quería saber si tenías budecor, sí, amiga, sí, sí tengo, ¿qué precio?, como unas 10 cajitas, salen en 12,000, en 12,000, sí, carajo, cada uno, bueno, ahí, para irnos a buscar, ¿qué, eres una farmacia o?, me acercas aquí al centro comercialista Mar, me llame, yo te la voy un momentico, hay budecor, hay budecor, hay budecor, y ahí salbutamol, ah, ok, muchas gracias, entonces, ¿le puedo dar pagar en efectivo?, allá cuando llegue, efectivo, sí, efectivo, transferencia vanesco al momento de la entrega, ok, ok, muchísimas gracias, ahora sí me dejó, ahora sí me dejó, tiene tres medicamentos que yo necesito, y vi que tiene también para las alergias, no sé, vamos a preguntar a ver si tienen, y le voy a preguntar el precio viejo, dijo que costaba 12,000, es una brutalidad de precio, wow, demasiado caro, entonces, déjame ver cuánto cuesta eso, en realidad, me muevo en la página, sin necesidad de ir para ningún lado, eso es solo para que ustedes vean más o menos lo que vivimos los venezolanos día a día, me muevo en el farmatodo, farmatodo tiene, ahí, Dios mío, farmatodo tiene una página donde tú consultas los precios y consultas si hay un medicamento o no, mira, así es la página de farmatodo, ok, vamos a poner, a buscar, dice que hay disponibilidad, ¿sí? te dice dónde hay, pero no dice el costo, quiero saber cuánto cuesta, bueno, ellos dicen aquí, misa, que aquí hay, que aquí, sí, tú puedes ver, y dice, y entonces después es mentira, pues, pero quiero saber cuánto cuesta, descripción del producto, ¿y cuánto cuesta? no dice cuánto cuesta, esta es la medicina que yo uso para el asma, en realidad no se consigue, yo, ustedes saben, la última crisis de asma, que ya no me va a dar más, ya esa fue la primera y última, esta mañana, no podía respirar bien, por eso todo lo pongo así, también está, está muy congestionada, y estuvo, y no podía respirar, lo que hice fue salir del aire acondicionado, me puse aquí, comencé a cantar adoraciones, y ya, mi remedio es la adoración, señor, sáname, porque yo, no me gusta estar nebulizándome tanto, claro, es mal, pero, sí, estoy ahorita un poquito así como, cansadita, pero no estoy súper cansada, entonces, cuando me dio ese ataque de asma severo, que tenía, que estuve muy mal, resulta que, eh, alguien, que, que le habían regalado, dos, dos budecores, y decía, bueno, y qué hago yo con dos, viene y me regaló uno, y, era para mí, porque lo necesitaba, en ese momento que me lo dio, lo necesitaba, me lo dio, al día siguiente, porque a mí me quedaban, dos nebulizaciones, en mi envase, entonces, aquí ahí dice, que con creza, carup, bermudas, maracay, ok, para hacerle la charla corta, no dice cuánto cuesta, pero qué malo, pero esto es súper, súper, súper económico, tengo que llevarme esta bolsa, y cuando me lleve esa bolsa, paso por la farmacia, pregunto, dice que la farmacia que queda cerca, bueno, cerca de mi casa no, o sea, la más próxima, donde yo vivo, que no es tan cerca, dicen que hay budecor, y si no hay, de todos modos, yo voy a preguntar, cuánto cuesta, qué raro que tengan, pero si hay, bueno, voy a comprar para darle a alguien, que sea asmático, y siempre dicen, un bebé necesita medicamento, es horrible, es angustiante, pues, yo, el otro día, pues, dije, voy a dar mi medicamento, yo no lo necesito, yo lo voy a dar, porque un niño lo necesita, y mi esposo decía, pero qué haces, no, si, yo sé que tú lo hiciste, a ver cómo hacemos, cómo hacemos, yo tenía un frasquito de budecor vacío, y lo que hice fue, como esas gotitas, ponerle, al envase, ay Dios, me pican los ojos, al envase de, que tenía vacío, le puse, casi la mitad, y se lo di al bebé, y, y así hicimos, y, claro, porque, eso es como una prevención, yo, nadie quiere que te le dé asma, pero, ahorita con estas lluvias, bueno, no me va a dar asma, no me va a dar asma, porque, entonces, los muchachos van a comer esto, esto se llama, no sé, esto es italiano, tiene mozarell, eso no lo voy a comer yo, porque es arroz, yo voy a comer esto, plátano, 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 entonces, yo ni siquiera, no tengo ni espejo, pero es que me ven los ojos, no puedo, y, entonces, yo voy a comer platanillo, y, este niño, esto es pollo, esto es pollo, esto está, mire, ese es pollo, que se lo está comiendo este niño, lo desarma, como si fuera un arroz con pollo, si va, prometido, porque mi esposa, esto se come así, de esta manera, así sólido, como si fuera una lasaña, un pasticho, pero, no, él no le gusta así, solamente tampoco, entonces, dice que se lo pongo, como si fuera un arroz con pollo, entonces, lo de arriba que tiene, es queso mozzarella, está muy bueno, solo me comí el queso, pero le deja el queso, se lo dejo, no, pero pasa a mí, ok, voy a conectar la comida, nene, estoy aquí comprando, una cremanta, brasilera, de la grande, cuesta 16 mil 500 dólares, ayer vi la pregunta, por la cremanta, le costaba 16 mil 500, hoy la fui a comprar, y cuesta 18 mil 500, y ayer en la tarde, verdad, más nunca pregunto nada, en este país, porque uno le da como rabia, todo aumenta, al día siguiente, no es primera vez que no, es que esto lo están haciendo, en esta Venezuela, si se miren, Dios, y ahora, no, esto tiene agua, hacia la esquina, todo esto está lleno de agua, está lloviendo, obvio, y miren, una laguna, está bueno para tomar fotos, pero el aroma es asqueroso, ahora vamos a formar todo, a comprar, lo que me toca del mes, de artículos, de personal, vamos a contar la cuenta, estoy buscando un protector solar, y encontré este, que es 50, y me imaginé, que costaba más o menos esto, 30 mil libras, es el único que tiene, de todos modos, voy a ver si hay otro por allá, cuesta 29,900 dólares, uy, estos son malísimos, yo tengo uno en la casa, que no uso, exactamente este, 80, y es un patuque, horrendo, no me gusta para nada, esto es interesante, este olor, que es de coco, es más barato, que este, que es de almendras, así que me lo llevo de coco, según el olor, es más barato, o más caro, a mi esposa le gusta, el olor a coco, así que me lo llevo, este es un champú, pero no dice champú, sino que dice, paso uno, para el tratamiento, capilar, así que me lo voy a llevar, de coco, porque me gusta de coco, a mi la papá, se me ve horrible, cuando fuimos de abajo, para arriba, ahora, voy a tomar, pues, el, el champú, sin sal, y no hay, no hay champú sin sal, pretratamiento, no, no hay champú sin sal, no, no hay, ningún champú sin sal, le tomo la pregunta a mi esposa, que llevo dos, el de almendras, y el de coco, a ver cuál le gusta más, o sea, y esto que es, crema de baño, no he hecho agua, eso es para bañarse, así, cinturón de bebé, tampoco, estas velitas, se ven sabrosas, pero no sé, son demasiado costosas, yo no puedo pagar eso, es mucho, me imagino que huelen bien, pero, no, sobre todo, ah, esta es citronela, y esta es aromática, pero tiene un precio demasiado caro para mi, en realidad, mire Leo, cuánto cuestan esas, estas cuestan 5100, son 48, y esas cuantas son, 72, a 8000, ok, mire Leo, ve, hay champú, ¿quieres de coco? cuesta 8300, ve, hay champú, ah, no, entonces no, no lo llevo, no, porque yo necesito, sin sal, este tiene sal, ok, si, mire lo que agarra, mire el protector solar, que estaba en la página, 30,000 bolívares, welcome to Venezuela, si, pero voy a ver allá, en la farmacia, eso mismo es barato, a veces en la farmacia, hay otros, que es en crema, o algo así, más económico, y aquí no hay nada, sin sal, todo tiene sal, después que todo, vendían sin sal, con sal, eso es para el cabello, no, esa es crema de peinario, esa es crema, si es gelatina, creo que no, aquí está, mira, es gelatina, ¿cuál vas a comprar? es mejor, así de grande, pero es muchísimo más costoso, no, no, este es pequeñito, es más costoso, no, este no es el tirador, ¿qué es eso? como una crema, que no te tenga, ah, no, no, pero no vale, no, llévate este, ese es que debe ser, que tiene olor a hombre, huele a hombre, ¿no? huele a puro, perfume, de hombre, cuando vamos a llevar este, vamos a llevar este, ay, es que hay un dineral, Dios, se ve en el área de los dulces, vamos a ver qué compramos, listo, ya llegamos a hacer las compras, en total nos gastamos, con todo, con todo, con todo, con todo, iban a llegar a medir, el bolsing, con todo nos gastamos, como unos 25 dólares, que ustedes dirán, ahí si se gastan 25 dólares, no es nada, para nosotros es mucho dinero, fueron ciento, como ciento cuarenta y, casi ciento cincuenta mil bolívares, acuérdense que oye, bueno, si ustedes no saben, aquí en Venezuela, pagan 15 y último, y entonces, mi esposo y yo cobramos, y entonces decidimos, salir a comprar un poco de cosas, que se nos habían acabado, y, y varios misceláneos, tonterías, tonterías que se hacen muy costosas, y después que llegamos a la casa, decimos, por qué se nos ocurre comprar eso, lo primero que compramos, fue esto, que fue un total dolor, como les dije, cuando vendían el autobús, yo pregunté el día de ayer, y costaba 16.500, fui hoy, y, lo subieron a 18.500, ustedes dirán, son 2.000 bolívares, pero 2.000 bolívares, pesan mucho, en el bolsillo de un venezolano, esta crema colgate, es de Brasil, acuérdense que todos los productos, que venden en Venezuela, son, pues, son importados, yo voy a ver si está grabando, este es de Brasil, colgate de Brasil, todo lo está en portugués, para que vean, nada lo hacen aquí en mi país, por ahora, y vamos a probarla, nosotros somos la prueba de la menta, demasiado buena, demasiado buena, Leo, ven, que la menta, es como la de Colombia, y, y fue solo un poquitico, y tengo toda, la boca llena de menta, demasiado prueba, prueba, nada de China, ya nos quedamos, con la de Brasil, la de Brasil, es como la de Colombia, hasta ahora, había ganado, la crema dental, de Colombia, pero definitivamente, es la de Brasil, no, está de Colombia, no, mi amor, de Brasil, todo está en portugués, dice, protección, y mi portugués, no, dice, es en Colombia, está en español, eso no es portugués, mi amor, está en portugués, pero aquí está en español, para ver, vamos a ver, aquí donde dice, fabricado, en Colgate, Palmoliva, industria, campo, ta, 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 industria, brasilera, licencia Colgate, industria, brasilera, así que, como que sale en español, y en portugués, porque habrá mucha gente, que habla español, por ejemplo, bueno, entonces, esta gracia, nos salió, y a nosotros, no nos duró la crema, en tal nada, ay, mi esposo compró esto, que, ojalá lo aumenten, a millones, Iván Arturo, mete eso, en la nevera, ay, turieto, y todo el libro, ajá, compramos, ajax, que es mi blanqueador, de piso, mi blanqueador, de cocina, mi blanqueador, de todo, mi blanqueador, de ropa, ajax, y, compramos, esto, que es bastante costoso, también en mi país, que es la leche, es súper, súper costosa, cuesta, 6,400, dos litros de leche, 6,400, es mucho, mucho dinero, para nosotros, pero, eh, el niño, hay que darle, su bebida, chocolatada, que le gusta, y es un niño, entonces, toma, metela en la nevera, mi amor, esto, C, E, N, A, y, compré, ay, compré esto, que es un café, que los cafés, cuando dicen arábica, quiere decir, que son muy, muy fuertes, el olor es súper delicioso, se llama, La Pastora, y, bueno, mi esposo, usted sabe que toma café, esto, que es Milo de Nestlé, esto, lo he visto solo en las cuñas, eh, si, cuñas, y hasta aquí, que tal, las cuñas de Colombia, y, llegó a Venezuela, y, miren, este es un Cocosete, toma, este Cocosete, versión pequeñita, versión pequeñita, ajá, entonces, este Milo, está, en lanzamiento, me gusta comprar las cosas, cuando están en lanzamiento, en Venezuela, porque son súper baratas, cuesta lo mismo, que una barra de chocolates, cuesta 5,400, y una barra de, hacer chocolate, cuesta 5,800, o sea, 400 bolívares más barato, Milo de Nestlé, vamos a ver, ya después, que salga la primera, tanda promocional, ya después, cuesta una fortuna, una fortuna, o sea, compraron esto, que usa mi esposo, que son toallitas, para el rostro, yo las dejé de usar, hace mucho tiempo, porque me parecen muy, demasiado costosas, y yo me desmaquillo, pues con otras cosas, y no con eso, esto que, como verán, aquí, tenemos demasiado, son los Nesfrutas, saben al limón, yo cuando le doy esto, a alguien, pues cree que, le estoy dando limonada, de verdad, estos son, se llaman Nesfrutas, son también de Nestlé, y saben full, full alemón, y siempre se compran varios, compré cinco, le compré esto al niño, porque sabe que su cabello, es demasiado lacio, y siempre lo tiene así, y los cortes son bien bonitos, pero, como no tiene gelatina, pues no se le queda el cabello, así, sino que el cabello, le queda hacia adelante, y le compré esto, que me pareció costoso, pero, así, me preguntan a mí, todo me parece costoso, aquí, aquí, compré esto, que es el champú, de Farmatoa, este es el champú, de Farmatoa, cuesta, ocho mil, y algo, ocho mil, casi nueve mil bolívares, y es bastante grande, y, estaba buscando, ustedes saben, sin sal, pero, encontré este, sin sal no se encuentra, de ningún tipo, y compré la crema, que hace como, seis meses, no tenía crema, pero entonces, aproveché, y la metí, esta crema, no sé, costó como seis mil y pico, también, y es más pequeña, que el champú, es bastante cara la crema, y, a ver, y yo, y yo a todos le digo, y es bastante caro, y es bastante caro, disculpe, es que veo en Venezuela, ajá, esto, que es, una, protector solar, ustedes saben, que yo tengo que usar, protección solar, y, y aparte, que estoy súper re negra, porque yo ando caminando, por todos lados, este es de la marca, Umbrella, estaba entre comprar, este, o comprar un spray, el que vieron, no sé si lo grabé, eh, pero es que el spray, sacaba más rápido, y costaba 10 mil bolívares menos, entonces, me fui por lo seguro, porque yo sé que esta es una buena marca, me pongo un poquito, y pues, ya me protege, este, si tú lo quieres, que sea contra agua, pues, es muchísimo más costoso, y ya va, a momento, compré estos venezolanos, que viven en el mundo, sufrirán, yo quiero un papito, y, compré esto, que ahí vamos a ver una película, creo, este que es cheese dreams, quiero ver con Iván, contagio, porque Iván Artur, tiene que aprender, a cuidar sus manos, estos que son, flaquitos, de San Maurice, oh, hay más, hay más, este que son, se llaman flaquitos, de San Maurice, y, esto que se llaman, cococetes, y son así chiquititos, súper pequeñitos, se llaman mini, pero en realidad, cuando yo era niña, los vendían así, de este tamaño, sí, y eso fue todo lo que se compró, más nada, ah, y cuatro plátanos, eso fue todo, y fue una fortuna, pero bueno, ah, esto, me ha faltado esto, me ha faltado esto, esto que son, toallitas, esto lo voy a utilizar en el baño, porque, el papel higiénico, cuesta demasiado dinero, y más barato me sale esto, y eso sí que no, voy a pagar ese papel higiénico, tan caro, pero, hasta que todo se solucione, y comencemos a tener cosas nacionales, que eso viene pronto, porque ustedes ven que Venezuela vive de esta manera, pues, ya pronto todo eso va a cambiar, y tengo fe que sí, así que, compré esto para el baño, si vienen visitas, lo lamento, esto es como una lija, pero, lo siento, es lo que hay, voy a cambiar esto de sitio, lo voy a poner de aquí para acá, este envase de chocolate, que se acaba de vaciar, porque este no, sé, porque viene una bolsa que no cierra bien, no tiene cierre, módico ni nada, hoy era el día, que supuestamente, yo tenía que ir a buscar mi pasaporte, porque debería estar en Alzheimer, de Puerto de la Cruz, y no está, no está, entonces, creo que es una, real falta de respeto, se supone que si te estás pagando algo express, es porque, debería ser express, no sé, digo, aquí, concluyendo la conclusión concluida, de que es así, pues, supongamos que yo me tenga que ir del país, el día domingo, que se yo, o mañana sábado, ¿cómo hago? si yo lo pagué, para que sea express, express, porque es urgente, pero tengo que ir ya, ay, señor, dame la paciencia, para sonreír, de las cosas bonitas, que pasan en el país, o sea, me parece una falta, respecto del Alzheimer, que no, este, nuestros pasaportes, porque no es mío, de toda mi familia, claro, yo no me voy ahorita para ningún lado, pero es que yo lo pagué express, ¿me entiendes? yo lo pagué express, entonces, bueno, vamos a seguir contando los días, hoy era el día número 3, en el que supuestamente deberían darme el pasaporte, y eso no sucedió, ya entramos en, el fin de semana, mañana, y eso no cuenta, entonces vamos a ver si el lunes, llega, o el martes, o el miércoles, algún día tiene que llegar, porque se pagó, tan bonito, la gente enseña, entonces, vamos a ver, vamos a ver, pero, eso sí, cae mal, pues, aparte de que me tienen esperando por mi pasaporte, desde octubre que lo saqué, ahora lo pago express, y pues no está, bueno, que al mal tiempo buena cara, mi esposo dice, te estás estresando, no me estoy estresando, ¿tú me hubieras estresada? jamás, jamás estaría estresada, nunca, simplemente me da rabia, por Dios, por Dios, o sea señorita, mira, te tienes que ir para Ecuador ya, porque va a ser una rumba, y con qué bajó, y con qué pasaporte, ahí me dijeron, puedes pasar sin pasaporte, es verdad, pero si tengo boleto aire, ¿verdad Leo? Él está casando un vecino, un vecino, qué bueno, está ahí, bueno, llámano, les digo que, ya va a ser la cena para acostarme a dormir, mañana tengo que pararme full temprano a trabajar, tengo que salir de aquí a las 6 de la mañana, y les iba a comentar dos cosas que me acaban de escribir ahorita, sobre el pasaporte, de todos modos, yo les voy a hacer algo más extensivo, no se tiene que autenticar, solo algunas embajadas piden que sea autenticado el pasaporte, no todas las embajadas, eso hay que averiguarlo, depende del país al cual piensa viajar un venezolano, y la otra cosa es que prometí que iba a hablar del club de los tigritos, de una fanática del club de los tigritos, bueno, que yo creo que soy una fanática bien vieja de Yalimar por allá, yo recuerdo cuando Yalimar ganó el concurso, de la chica que se pareciera a Alicia en el país de las maravillas, y ganó ella, no sé si fue un montaje o no, pero después ahí comenzó una cosa de los tigritos, y imitaba, todo comenzó con los minipod, y cosas locas pues, y yo me aprendí a las coreografías, y todo eso demás, una cosa totalmente infantil, pero de verdad, es parte de tu infancia pues, ahora la infancia ha cambiado mucho, las cosas son demasiado sexualizadas, y en esa época no era tan sexualizado, aunque se comenzaron a sexualizar con, de sol a sol, conservando y florentino, y ahí se estaba sexualizando, hasta convertirse en una cosa toda bomba de chicas, nada que ver con niñas, y tienen 13 años y parecen adultas, así que, sí, eso es lo que voy a hablar del club de los tigritos, y tengo los ojos demasiado hinchados, así que voy a hacer la cena, para acostarme a dormir, sin agradecerle, gracias por ver, gracias por estar ahí, les sabes que te tienes que suscribir, yo no sé, porque tú entras aquí, sin suscribirte, suscribirte a mi canal, nos vemos mañana, en el próximo vlog, estamos a, un día y medio del plebiscito, así que, vamos a salir a votar todos al plebiscito, al plebiscito, se me está enredando la luenga, aunque esto ustedes lo van a ver el día lunes, y no, así que no importa, no importa, estamos aquí en el pasado, y ustedes en el futuro dirán, ay sí, si eso fue una maravilla, si el domingo fue maravilloso, mañana es sábado para mí, sábado, sabadito, así que nos vemos, en el próximo vlog, chao. ¿La sende es Always? Oh rayos. Y cuando, no, escucha, el mío, mi amor, encontré Always, yo cuando la veo, algo guay, qué chorro, el bebé, y aquí. ¡Gracias!